Se llama San José, es tu siervo, haz también de esta embarcación un instrumento a tu servicio. Que navegue segura, que lleve con bien y traiga con bien a quienes en ella van. Que sea un vehículo de la misión de tu Hijo, ahora en la de tu Iglesia, aquí en el Vicariato, en esta comunidad, en estas comunidades, para tu gloria y el bien de todos. Bendice esta embarcación y bendícenos a nosotros también, a quien la van a guiar y a los que en ella también naveguen. Hágase tu voluntad, Señor, y nos alegremos todos contigo por siempre. Así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. San José del Amazonas, regala por nosotros. Muy bien, entonces, hagamos el primer, ¿no? Vamos allá. ¿Primer viaje? Entran, entran, entran. ¿Sí? ¿No está en medio? ¿Dónde hay sitio? No está en medio.